Buenas, buenas, buenas a todos pues vamos a continuar con la construcción de nuestra librería la LCD, para eso lo que hemos hecho es agregar la conexión de la LCD a el microcontrolador, listo, a este microcontrolador de acá, donde lo hemos conectado, pues realmente es indiferente, en este caso RDC, RDC 1, D4, D5, D6 y D7 la idea es que entonces en nuestra librería pues esté en ese mismo orden, RDC, RDC, RDC 1, RDC 4 con D4, D5 con D5, D6 con D6 y D7 con D7, que vamos a hacer, pues vamos a construir primero pues este, un LCD este método LCD por favor debe llamarse igual que el método que creamos aquí arriba, listo y vamos entonces a, bueno, a entender varias cosas para eso necesito entonces que todos estos bits, todos estos bits sean de salida entonces lo que hago es que RS lo pongo en 0 en 0, para que sea de salida enable lo pongo en 0, pues para que sea de salida y así me la podría llevar con todos realmente, pero pues se vuelve muy extenso entonces hay una manera, como todos son salidas lo que vamos a hacer es que RS va a ser el mismo enable que va a ser el mismo de 4 que va a ser el mismo de 5 que va a ser el mismo de 6 y que va a ser el mismo de 7 y que todo eso es igual a 0 o sea que todo está configurado como salida entonces ponemos aquí configuramos los pines de la LCD como salida bien ahora quiero que todos los pines estén en 0 ¿por qué? no es por gusto realmente ustedes saben que nosotros tenemos que respetar el fabricante y el fabricante me dice que para poder trabajar pues RS y RW tienen que estar en 0 pero RW no es problema porque ese ya está en 0 desde que lo conectamos pero entonces vamos a mandar RS a 0 entonces mandamos RS a 0 pero ya no el bit de configuración sino el valor entonces el valor RS lo vamos a mandar a 0 ¿listo? pero también el valor del enable lo vamos a mandar a 0 o sea ambos ¿por qué? quiero que tanto el RS como el enable estén en 0 ambos estén en 0 entonces inicializamos los valores de RS y E ¿listo? bien ahí le dimos un valor inicial vamos bien hasta ahí digamos que hasta ahí es la parte fácil de hecho no entiendo por qué me arroja un error ls init void bien no sé ya me generó incertidumbre eso voy a compilar y si dice que hay un error por acá claro falta un punticoma listo más la mía listo bueno entonces faltaba un punticoma lo que vamos a hacer entonces dar una secuencia secuencia de inicio esa secuencia de inicio nosotros ya la habíamos revisado pues es que después de que él prende la LCD tengo que esperar 15 milisegundos ¿listo? entonces lo primero es bueno prendió la LCD entonces hacemos un delay en milisegundos de entonces podemos hacerlo un poquito más grande de 20 de 20 ¿cierto? hacemos eso de 20 que es un poquito más grande que los 15 o no vamos directamente con los 15 realmente pues tampoco hay que esperar tanto después de eso entonces nos vamos a fijar de esta tabla de datos por favor nos vamos a fijar dame un segundito nos vamos a fijar de de estos 4 bits únicamente siempre estos 4 bits lo otro no nos vamos a fijar listo entonces de hecho lo voy a dejar aquí entonces vamos a poner lo primero que hay que hacer es mandar esta secuencia hay que mandar un 3 después hay que mandar esperar un tiempo y mandar un 3 después esperar otro tiempo y mandar un 3 entonces vamos a hacer eso ¿qué vamos a hacer nosotros? entonces vamos a mandar un 3 para mandar un 3 hay que entender que de 4 es el menos significativo y de 7 es el más significativo entonces ponemos de 7 lo vamos a igualar a 0 de 6 lo vamos a igualar a 0 de 5 bueno pero estos no son estos son un valor valor de 7 valor de 6 valor de 5 de 5 ese si va a ser igual a 1 y valor de de 4 también igual a 1 entonces ahí ahí pusimos en el puerto de en esos valores pusimos un 3 un 0 0 1 listo después de eso ¿qué me dice el datasheet? después de que pone este valor le vamos a agregar un delay de 4 milisegundos entonces al menos de 4 entonces hacemos un delay en milisegundos de 4 y listo bien y ahí la llevamos no está tan mal tampoco listo ¿qué vamos a hacer? después hay que mandarle otra vez este mismo valor entonces yo copio y pego después mandamos el mismo valor después dice que hay que hacer un ya vamos aquí ¿cierto? entonces dice que hay que hacer un delay de 100 microsegundos hacemos un delay de 100 microsegundos en microsegundos de 100 listo después de eso vuelvo y envío un 3 entonces ya uno dice pero es que esto se vuelve muy tedioso listo entonces le enviamos un 3 y ahí ya le hemos enviado entonces ya esa secuencia y ahí ya nos encontramos en que ya enviamos esto que está acá ahora lo que vamos a hacer es enviar esto que está acá esto es de configuración ya entonces vamos a enviar un 2 si esto me fijo esto aquí es un 2 este de acá es un 2 este de acá es un 2 este de acá bueno pues hay que configurarlo n y f listo ya vamos a revisar que es y bueno entonces primero mandemos esos dos entonces después de eso no me dice que haga ninguna espera ni nada ¿cierto? entonces pero si entonces hagamos una espera de delay de microsegundos de 10 al menos 10 microsegundos aquí y empezamos entonces con esta secuencia mandamos un 2 entonces copio esto y mandamos un 2 o sea que este está en 0 y este está en 1 perfecto copiamos aquí copiamos aquí esperamos otro tiempito y me dice que vuelve y envío un 2 vuelve y envío un 2 perdón un 2 escondidas después de que ya envío un 2 después de que ya envío el 2 después de que ya envío el 2 entonces mando esta secuencia que es nf donker donker o sea que este este que está acá hay que verlo porque d5 se puso en 1 entonces vamos a mirarlo d5 se puso en 1 ¿cierto? o sea que estoy configurando el modo de la lcd va a ser en 4 bits d5 se puso en 1 se me perdió aquí después dice que d4 se puso en 0 entonces a ver si lo estoy entendiendo estos son los primeros 4 bits estos de acá 0 0 1 0 ¿listo? viene de 7 a d4 bien ahorita aquí vamos a poner d lo que viene después es esto nf listo entonces bien entonces los primeros 4 son estos esta es la configuración y estos otros son los que me interesan entonces este es nf entonces vamos a modificar si yo modifico esto me dice que va a ser de dos líneas o sea se tiene que estar en 1 este me dice el modo de comando entonces está en 0 significa que el modo de comando de 4 bits y este es debe estar en 0 entonces me manda primero ya me mando este 2 ahorita me están mandando nf entonces este nf tiene que ser 1 0 tenemos que mandar 1 0 y 2 0 o sea que en lcd tengo que mandar un 1 0 ya mandé un 2 espérate yo reviso mandamos un 2 y mandamos un segundo 2 yo separo esto aquí ya le mandamos este 2 listo aquí estamos configurando y aquí ya le vamos a meter esta instrucción perfecto entonces ya como le vamos a agregar esta instrucción de esta nf esta de acá entonces decimos que vamos a ponerla según lo que hicimos en 1 n para que tenga dos líneas y los demás en 0 1 0 0 0 listo perfecto vamos a nuestro código ya yo se que es muchachos yo se que esto es pesado pero bueno toca hacerlo así después decimos 1 y lo demás en 0 entonces ahí hemos configurado un modo de dos líneas y formato de 4 bits bien o sea que como quien dice estos dos vamos juntos dejémoslo así bien estos dos estoy configurando eeeh bueno buscamos lo que fue me olvidé configuramos modo de dos líneas y formato de 4 bits con segmento segmento con matriz digamos así con matriz de 5 por 8 listo ya ahora que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer después de que ya mande esta instrucción de acá esta de acá ya la mandamos seguimos mandando un 0 entonces pues copiamos esto que está acá ya vamos a mirar que vamos a configurar si le mando todos en 0 si configuro todos en 0 esperamos ahí un tiempito y después le mando el de 4 si este sea como el de 4 los primeros 4 en 0 vamos a probarlos serían los primeros 4 en 0 los primeros 4 en 0 y después un 1 es lo que me dice después este 1 y después los demás en 0 significa que me está apagando el display me está apagando el cursor y me está apagando el blink entonces hay dos maneras lo podemos configurar en este momentico lo podemos configurar apagarlo y después encenderlo cuando ya terminemos de configurar o de una vez encenderlo todo entonces yo realmente lo voy a hacer el caso de fabricante y vamos a apagarlo todo y al final lo encendemos que hacemos aquí entonces configuramos BC display cursor y blink igual apagado todo ¿no? bien bien entonces mandamos este para hacer esa instrucción me dice entonces el pdf que era mandar 0 un 1 y los demás en 0 perfecto después de esto después de haber hecho estas dos más hemos estado otras dos de acá entonces esta es lo que hace limpiar la LSE esa yo ya me la conozco entonces limpiamos la LSE y lo que hacemos es esto entonces bien va a ser todas en 0 esta va a estar en 0 y aquí va a estar en 1 bien y ya sé que ahorita me van a matar por la forma en la que vamos a cambiar todo y hacemos esta que está acá entonces mandamos primero en 0 y ya vamos a revisar que hace vamos a copiar aquí después de limpiar mandamos 4 0 ¿cierto? y después de mandar 4 0 mandamos 1 0 1 entonces 0 1 aquí 1 ID y S ¿no? entonces vamos a ver que es S ID y S aunque yo pues ya sé más o menos que entonces 4 0 0 1 entonces decrementa el cursor o incrementa el cursor a nosotros lo que me interesa es que incremente y este lo que hace es scroll de display encendido o apagado bueno realmente a mí no me interesa ese scroll del display así que dejémoslo bueno apagado está bien y si lo necesita prender pues que lo prenda entonces mandamos 0 1 1 0 ¿listo? en el programa sería 0 1 1 y al final un 0 entonces aquí estamos configurando esta es según esto esto viene siendo seteamos el cursor incremento y display off listo bien después de eso entonces ahí nuestra LCD ya está inicializada pero decíamos que por acá arriba apagamos todo entonces lo que vamos a hacer nosotros es que no lo queremos apagado sino encendido lo hacemos al final y eso viene acá entonces vamos a probarla sería todas en 4 y aquí tenemos nuestro primer 1 y el display en on sería este en on cursor o sea todos en 1 entonces si hago esto y esto y esto pues debería ser capaz de ver en la LCD finalmente vamos a retornar pero no vamos a retornar ningún valor simplemente para que se acabe ahí el método y ahí ya tenemos entonces nuestro primer inicialización de la LCD ¿por qué les digo que me van a matar? porque es que yo esto lo voy a borrar todo esto pero todo es con el fin de que sea un poquito más entretenido ¿listo? bien compilamos primero pues necesito realmente verificar si no hay errores y si hay errores por acá me traje un punto y coma en donde acá ah y como hice copy y pegue no era que claro me lo traje casi todos acá también me lo traje bueno sigamos compilando y que me muestre donde más oh excelente no hay ninguno más bien entonces vamos a cargar el programa pero antes en el main vamos a utilizar ese método LCD pero bueno si no están en el puerto de no pasa nada lc-inic y y bueno ya ya ahí debería ya debería ser capaz de 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 inicializar la lc-solo entonces vamos a cargar el programa bueno creo que es este y vamos a ver ah ya que sucede perfecto si cargamos los valores pero recuerde que es lo mismo que hago acá yo puedo cargar estos valores pero la lc-d no hace nada porque yo tengo que mandarle los comandos yo tengo que mandarle un 3 mandar el comando y mandar el comando es hacer una transición de 0 a 1 listo entonces que vamos a hacer de una vez vamos a crear un método que nos sirva para esto que se llame setValor listo o sea que cuando yo ya tengo un valor cargado me lo setee y eso pues sencillamente es poner el valor del enable cierto en 0 lo ponemos en 0 esperamos ahí unos 10 microsegundos cierto aquí está en milisegundos y después ponemos el valor o sea lo ponemos en 1 hacemos la transición esperamos los 10 milisegundos nuevamente y después lo regresamos a 0 para que me quede otra vez en modo de espera y lo que vamos a hacer aquí es retornar pero nada porque es tipo hoy listo entonces bueno esta instrucción de pronto si sobra lo importante es esta esto de acá entonces yo creería que así estaría bien pero probémoslo un momentico así no pasa nada que vamos a hacer nosotros tenemos que setear los valores después de que los cargo entonces aquí no pasa nada porque esto es de configuración inicial esperamos 20 milisegundos le mandamos esto y antes de esperar de esperar perdón mandamos que me sete el valor espero cargo el valor y seteo el valor espero cargo el valor y seteo el valor listo espero cargo el valor seteo el valor espero cargo el valor seteo el valor espero cargo el valor seteo el valor aquí exactamente igual set valor espero cargo el valor set valor cargo el valor seteamos el valor y siempre vamos a estar seteando el valor después de que ya lo he cargado aquí es donde yo digo que ya es mucho código repetido aquí yo creo que es más conveniente utilizar un método para simplificar eso y porque pues si entonces mire ya lo configuro bueno ahí lo que sucede es lo siguiente déjame un segundito ahí lo que sucede es que cuando cuando se acaba el programa se reinicia bueno eso sí es déjame un while 1 y ya si si compiló pero mira que se quedó enganchado no entiendo pero si el lc init está aquí bueno vamos a compilar y cargamos listo ahí sí ya no lo está haciendo bien ahí ya me doy cuenta es porque los valores no están del lc están ahí y bueno ya inicializamos nuestra lc bueno déjame ver cuántos minutos de grabación llevamos y a ver si podemos continuar no ya dan 20 minutos dejemos el video de momento así pero ya hicimos nuestro primer método de inicialización ya ya esto está en el segundo video lo que vamos a hacer es optimizarlo porque si está un poco denso vamos a a resumirlo y dirá que si está un poco denso pero lo importante no es que esté denso sino que lo entiendan si lo están entendiendo está muy bien si usted le cambia los tiempos usted modifica los tiempos empiezan a salir warnings en en el proteus tenga cuidado con eso bien así que bueno si te gustó ya sabe pues siga el video siga los próximos videos comenta pues ahí a sugerencias hay una manera más fácil o más difícil si te gusta no te gusta bueno importante haga algo participe critique haga algo por la vida no mentiras nos vemos en una próxima ocasión no te gusta no te gusta no te gusta CC por Antarctica Films Argentina